Música Música Durar Teatro Fuimos al Fuimos Teatro Decidí vivir Extranjero Otros países Diez Aprendió Hablar Idiomas Hace más o me Hace Me Más Mes Que Vimos Menos Más Menos Un Mes Música Vimos Estos Años Pasaron Empecé Década El Principal Hace Casi Dos Décadas Hace Casi Otros Hace Una de Hace Hace Hacen Nació Hace 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 Tres Se fue al extranjero hace tres años Fue Extra Hace Años Hace 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 Conocí, más o menos, hace un año, hace una década, hace.